¿Esto no está poniendo? ¿Esto no está poniendo? Espera, pausa. ¿Podría darte tantito para atrás para que no te vea y no me pongas nervioso, cabrón? ¿Puedo volver a este lado? Que sientas mi orienta. No, güey, aquí me pones más nervioso. Estás más pegado a mí, güey. Ya veré, estoy por allá, güey. Ah, ¿a poco incimiro tanto? Ah, ¿te dijo pegado qué fue, güey? Sí, sí. ¡Mueven yo! ¡Lucha de Falcón D! ¡Muy bien! ¿Esto es de torbenas? ¡Oh, oh, oh! ¿Las? ¿Todo un lase? ¿Tú sentí un lase? El T-Legra lo hace... Te estoy como piedra. ¿Lo hice ahorita? Con el lase? Ah, sí. Es el que no puedo ver que la hiciste hace como esta. Así que tienen que utilizarlo. Con el material de la ruta, se le tolgar. ¿Viste? Con Fox puede ser lo que le dicen, porque es el showphone y es el lase. Yo solo puedo hacerlo. Con el mismo haber más tarde. ¿Todo lo haces? Sí. Muy parejos. ¡No! ¿Qué acabo de hacer? ¡Shine! Bueno, íbamos para ello. ¡Ya ya, Shine! ¿Un video de bots? Sí. ¿Se lo dijo? Sí. ¿Cuál es la verdad? ¿Ya sabía? No, ¿qué no? ¿Qué? ¿Se va a encontrar con Carl? ¿No? ¿No lo vas a borrar, eh? Uno de ustedes se va a mandar a Luis Arzónito. ¿Mira contigo? ¡Ay, te diste a punto! ¡Ese hachado! Nadie te dio permiso de hacerla en otro lado. Tú vas a hacer lo que yo diga. ¡Shh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya sabía la nena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya! Ya delitésco- ¡Jajaja! ¡Está bien enfermo! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo dice la gripe? ¡Ja, ja, ja! ¡No está ahí! ¿Aoz se le quedó? El culo domina El culo se excita Se prende El culo se pone nervioso otra vez Pero no espero El culo se pone nervioso Y pierde Y pierde wey Y cueldo piola Va a ser rico